¡Enemigo detectado! ¡Enemigo detectado! ¡Me sigo! ¡Objetivo abatido! ¡Recargando! ¡Baja confirmada! ¡Recargando! ¡Ataque raíz de lo listo! ¡Ataque raíz de lo listo! ¡Recargando! ¡Enemigo detectado! ¡Estando! ¡Un momento! ¡Opetivo marcado! ¡Envíenlo! ¡Recargando! ¡Aquí Vinter 2-0 recibido! ¡Ataque racimo en camino! ¡Recargando! ¡Me está disparando! ¡Claro! ¡Envíenlo! ¡Canva vehículos enemigos! ¡Argando! ¡Molotón pensado! ¡Infulciendo humo! Baja confirmada Recargando Baja confirmada Enemigo en el callejón trasero Colocando carga Lanzando humo Cuidado al disparar Baja confirmada Enemigos en la zona Enemigos en la zona UAB enemigo arriba Baja confirmada 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 Baja confirmada